Es cierto y la historia, y fue más de una vez Qué gustó a los otros amigos conocer Es cierto y la historia, pero al final lo vié Qué gustó a los otros amigos conocer Te habló algo de mí, dime qué dijo Qué hicieron en mi ausencia, qué hiciste Jugaron en mi ausencia, qué jugaste Creíste que todo siempre nos sabía algo de ti Es cierto y la historia, y fue más de una vez Qué gustó a los otros amigos conocer ¡Dude!